Hola, me llamo Lidia de Mijas Natural y hoy tenemos una clienta, Al Sol, que se llama Natalia. Hola, quería preguntar que por qué eliges Mijas Natural, ante todo. Pues mira, muy fácil, porque las conozco desde hace muchos años. Y Angie, aunque se llama Angie, en verdad es Eduarda Manos Tijeras, porque como ella corta el pelo, no lo cortará nadie, y como me encanta cambiar de look, pues tengo muy difícil. ¿Por qué hemos elegido este corte? Pues mira, ¿por qué es el corte de pelo que lleva Scarlett Johansson en una película que se llama Ghost in the Shed? Hay que decir, que la ciencia ficción va a reconocer, y como yo soy la Scarlett Johansson de Lima, yo me voy a hacer el mismo, a ver si vuela. No, el mismo no, mejor, mejor. Mejor, porque es de Angie. Mejor, porque es de Natalia. El guarda manos tijeras. Matos tijeras. ¿Toma número 2, cloquetas? Venga, aquí o aquí. y lo feliz que está Angie de hacer un corte de pelo así parece que lo tiene ella la que le lleva tan bonito soy yo vamos, ella no está mal